Música Estoy realizando un taller de conservación de arte contemporáneo en el, bueno, en laboral. Música Lo que trata Botanic es no conservar el objeto artístico, digamos, como lo vemos en el caso de bioarte o net art o arte digital, donde no hay un objeto sino que es efímero, sino que trata Botanic es de conservar el momento, la experiencia del interactor, del testigo que estuvo presente en el momento del performance, en el momento, digamos, cuando la obra se realizó. Entonces, lo que trata Botanic es conservar justamente esa experiencia que tuvo el interactor con la obra de arte. La idea es que en la conquista de América en el siglo XVI, los conquistadores enfrentaron una misma problemática, encontrarse, digamos, con la imposibilidad de traer frutas, animales, vegetales a Europa, ya que, pues, el camino era muy largo y se podría en el camino. Entonces, ellos recurrieron a diarios personales para poder documentar o poder mostrar a Europa, digamos, el sabor de una piña o el sabor, digamos, o un animal. Entonces, Europa estaba probando la piña a través de los diarios personales. Y un poco el taller es que en un futuro cercano, o bueno, o ahora, las personas podamos saborear una obra de arte a través de la descripción, el diario personal de un interactor, de una persona que interactó. El taller Botanic se realiza en diferentes contextos, la mayoría festivales de arte o exhibiciones de arte contemporáneo. La idea es que en el periodo de cuatro días se hace una convocatoria donde cualquier participante de cualquier edad, desde cualquier conocimiento puede participar en el taller. Lo que hacemos en el taller es un recorrido por el lugar de exhibición donde cada participante escoge una de las obras. Al escoger una de las obras, los participantes se relacionan con esa obra y están interactuando con esa obra durante los cuatro días. Eso también con la intención de romper un poco con esa velocidad de consumo de obra de arte y más como invitar a los participantes a tener como un momento contemplativo con una obra por un tiempo, ¿no? Con un tiempo considerable como son cuatro días. Lo que hacen los participantes durante esos cuatro días es tomar apuntes de su experiencia, todo lo que viene a su mente, todo lo que trae la obra de arte a ellos. Y esas notaciones luego son materializadas en su diario personal, que realizan el periodo de cuatro días. Estos diarios personales son archivados en una enciclopedia, que es un códex media art, se llama, y esta enciclopedia, digamos, tiene varios volúmenes. Estos volúmenes se van llenando a partir de la cantidad de diarios que se vayan teniendo. Y también se digitalizan, también se montan en una web, que es la web Botanic, donde todo el mundo puede llegar a ver los diarios, puede llegar a leerlos, puede comentarlos. Los artistas de la obra pueden también tener acceso a los diarios del interactor. Entonces, pues, tenemos esta parte que es un poco mantenerlo físico como archivo y también digital, ¿no? Con estas dos plataformas. Y esta idea también de replicar es una idea clave en Botanic, por eso compartimos todos los diarios. La idea como de reinterpretar y como la ausencia del autor y la posibilidad que yo pueda reinterpretar la obra y que la gente vea la obra a partir de mi reinterpretación, es un ejercicio, pues, democrático, digamos, del arte. Que no solamente el arte es escrito por una élite, un curador o un museo, sino que el arte es escrito por la comunidad, por el pueblo, por así decirlo.